Bueno, vamos a saludar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a Enrique Osorio, vicepresidente, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, viene diciendo usted en las últimas horas que la manifestación que se vivió ayer a la mayoría es política. Obviamente hablar de sanidad política es un asunto político. ¿A qué se refiere usted cuando dice es una manifestación política? Bueno, pues mira, sencillamente a que Aragón tiene el doble de tiempo de espera a un paciente para operarse y yo no veo que haya manifestaciones en Aragón. Ayer las manifestaciones fueron en Burgos, en Santiago de Compostela, en Andalucía y en Madrid. Madrid tiene unos resultados sanitarios extraordinarios. Somos la comunidad que en primaria, que es de lo que estamos hablando, estamos en la mitad de tiempo de espera que la media nacional, pero las manifestaciones son en Madrid y la culpable es Isabel Díaz Ayuso. Así que es muy sencillo, yo creo que se entiende fácil. Una cosa, señor Osorio, si ha habido protestas en Aragón, ¿las considera que también son manifestaciones políticas? No, no, pero lo que yo veo es que en otras comunidades se ha organizado alguna huelga, porque como bien habéis dicho, este es un problema de toda España, es un problema que no resuelve el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, que tendrían que conseguir que haya más estudiantes de medicina y que haya más MIR, eso no le resuelve, la Comunidad de Madrid lo ha hecho una y mil veces, pero en otras comunidades las huelgas se desconvocan ofreciendo las comunidades medidas mucho menos generosas que las de la Comunidad de Madrid y en cambio en Madrid escuchamos a una sindicalista en un audio que dice que no, esto hay que alargarlo hasta las elecciones del 28 de mayo. Es tan pueril la verdad que da un poco de pena que suceda esto, que se juegue con los servicios públicos, que se perjudique a los pacientes simplemente por política, por política, porque el gobierno de Sánchez haga tan mal las cosas y esté asustado de la sangría de votos que está obteniendo. Señor Osorio, confírmenos un dato, ¿cuánto gasta la Comunidad de Madrid por ciudadano al año y qué parte del presupuesto público se destina a la gestión de la sanidad pública? Mira, he estado oyendo cosas que se han dicho ahí. Ojalá Madrid tuviera la financiación de Asturias, creo que se ha puesto el ejemplo de lo que gasta Asturias por habitante en sanidad. Ojalá Madrid tuviera esa financiación. Madrid es una región rica, muy rica, pero en financiación autonómica es muy pobre, porque el sistema de financiación autonómico lo hizo en 2009 el señor Zapatero y, por ejemplo, a Madrid no le computa 600.000 personas en materia sanitaria. Fíjate, se les escapó un documento que repartieron a todas las comunidades donde un asterisco decía que este sistema es el que más perjudica a Madrid. Es decir, nosotros somos ricos, sí, como región, pero la financiación que nos da el Estado somos pobres. Por tanto, nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario de eficiencia y de gasto en sanidad. El 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se dedican a la sanidad. Porque esta huelga es en la atención primaria. O sea, usted dice que hay 600.000 personas más que usan la sanidad pública madrileña en atención primaria. No, no, yo lo que te digo es que el sistema de financiación autonómico que hizo Zapatero para perjudicar a Madrid, Madrid tiene 6.500.000 habitantes y 600.000 no nos los computan. Es como si no existieran. Pero, ¿de dónde son esos 600.000? Madrid no tiene 6.500.000 habitantes. Eso es en el cálculo del sistema de financiación autonómica. La financiación autonómica, uno de los parámetros fundamentales de reparto es el número de habitantes. Madrid, a efectos de la financiación autonómica, tiene 600.000 habitantes menos en materia de financiación sanitaria. Por tanto, si yo tuviera la financiación del País Vasco, si yo tuviera la financiación de Asturias, pues entonces que se me juzgue por mi financiación por habitante. Pero mientras eso no sea así, eso es hacer trampas y engañar a los que nos están escuchando. Bueno, por concretar, hay una manifestación prevista en el País Vasco el próximo día 25. A partir del 31 de marzo, huelga en Aragón y en Valencia. Huelgas previstas también para marzo, abril y mayo. Digo, para concretar exactamente lo que antes estábamos diciendo. Yo le quería preguntar también, ¿qué van a proponer hoy? Creo que hay reunión de sanidad con el comité de huelga. Si va a haber algo nuevo encima de la mesa para acabar con algo, que son ya tres meses de huelga en atención primaria y en pediatría, en médicos de familia. Nosotros propondemos todo lo que sea necesario para mejorar el servicio, porque supuesto que tiene defectos y hay que mejorarlo, que eso es así. Y estamos dispuestos y desde el principio lo hemos hecho. Empezaron diciendo que había demasiados pacientes para que atender por cada pediatra o por cada médico de familia. Eso se ha resuelto. Se han propuesto un número máximo de atenciones a los pacientes. Si superas esos pacientes, recibes retribución por los pacientes adicionales. Desde hace un año se ha mejorado el sueldo medio del médico de familia en 3.800 euros y del médico de familia en 3.500. Pero da igual, sí da igual lo que ofrezcamos. Una sindicalista en un audio dijo que hasta las elecciones de mayo no iban a parar. Además, mira, si esta huelga no es nada, mira, en Madrid hay 84.000 profesionales sanitarios. ¿Sabes cuántos secundan la huelga? De 84.000. 50. Eso es la huelga. ¿De dónde obtiene ese dato, señor Osorio? La van a mantener hasta el 28 de mayo porque... Ese es el dato que tenemos del seguimiento de la deuda, de la huelga. Te lo puedo dar cada día si quieres. 50. De 50, de 84.000. Sí. Otra cosa, señor Osorio. Si usted dice que es una huelga política, en este caso la protesta de ayer fue convocada por vecinos, no fue convocada por el sector sanitario. Si usted dice que es una huelga política, teme que le pase factura porque al menos 250.000 personas al menos se reunieron en el centro de Madrid. Sí, sí, fue convocada por Feministas 8M, Plataforma 15M Sierra Norte, Sindicato de Ferroviarios que debían estar protestando por los túneles y los trenes, Sindicalistas de Izquierdas, Marea Verde, esos fueron los convocantes. ¿Es política esta huelga o no es política? Nosotros y la presidenta Díaz Ayuso, la primera, trabajamos todos los días y ponemos un esfuerzo enorme en mejorar el sistema sanitario público madrileño. Y así vamos a seguir. Y esto es una huelga política porque, mira, a Pedro Sánchez con la ley del sí es sí le van fatal las cosas y con lo de los trenes y tiene una sangría de votos brutal y hay que desviar la atención. Y por eso es esta huelga. ¿No le preocupa nada que esto puede tener un coste político a 100 días de unas elecciones? Nada en absoluto, sinceramente. A mí solo me preocupan los ciudadanos. A mí lo que me preocupa es que estas personas se están privatizando. Ellos sí, privatizando la sanidad por sus intereses políticos y sindicales. A mí lo que me preocupa es que huelgas, manifestaciones empeoren. No me preocupa nada en votos. El 28 de mayo conoceremos los datos. Señor Osorio, vicepresidente, gracias, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.